Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Bien Contenta de retomar la nueva temporada Estamos retomando, no sé, la tercera temporada, creo, ¿eh? Sí Sí, la tercera temporada Claro, ya vamos por el tercer tomo de los cuentos de Norma ¡Wow! Ya hoy contaba que tengo 37 cuentos ya para el tomo ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces está ya casi Antes de fin de año ya tienes que preparar el tercer libro Muy bien Muy bien, Norma, enhorabuena Así que, bienvenida Bienvenida a esa nueva temporada Gracias por estar de nuevo en la libre Todo el placer es mío, Norma, todo el placer es mío No, qué bien, qué bien Permanecer realmente es ahí muy fructífero ¿No? Porque no puedes permanecer sin que te pase nada Ah, no, no, todo tiene sus consecuencias Ajá Saber las consecuencias Bueno, así que para hoy también escribiste un cuento Un cuento que se llama Un novedoso compromiso matrimonial Un novedoso, espera que lo tengo que escribir Un novedoso compromiso matrimonial Ok, ok, un novedoso compromiso Adelante Voy a comenzar, ¿no? Dice No siempre es una cuestión de posesiones, ¿verdad? No todo es una cuestión de mercancías Se hizo un silencio Y todos se rindieron frente a esa nada que los invadió Y que pertenecía al mundo del silencio Esa cuestión de lo indecible En el que a veces caían para encontrarse con La diferencia de lo que es callar Porque nadie tiene nada que decir Y ese tumulto de voces inaudibles Que se silencian por todo lo que habría que decir El camarero alquilado para esta reunión Donde se festejaba el compromiso matrimonial De una pareja de amigos Porque su inicio había sido una fuerte amistad Sirvió copas de champán Moviéndose con delicadeza Entre las sombras de esos cuerpos Que se volvieron invisibles Y frente a la huida de esas almas Que se volvieron volátiles Mientras la mujer que había hablado Se quedaba absorta Absorta viendo Como las gotitas estallaban En el borde de su copa Las palabras de esa frase Quedaron resonando en los oídos de todos Se notaba una cierta tensión en el ambiente El camarero desapareció Y algunos hombres salieron al jardín Donde había un cerco de hierro Que cerraba en algún pequeño parque La vista era agradable El camino se perdía en la mirada Y sus curvas con algunos zigzag Bordeaban las márgenes de un lago artificial Poco profundo Un estanque quieto donde brillaba el agua Que se dejaba mecer por un aire primaveral Gerardo se le acercó Y le preguntó En qué se había quedado pensando En ti Respondió ella Había una mirada extraña entre ellos Cercana a la enemistad Pero muy próxima al amor Siempre le sucedía lo mismo Estas conversaciones siempre lo llevaban A una mortal proximidad de contacto A una intimidad extraña Peligrosa Que no era odio Ni amor Ni ambas cosas a la vez Detendía mantener En el tiempo su relación Parecida en algo A una amistad casual Y sin compromisos No iban a ser tan vulgares Como para permitir Ningún incendio pasional Entre ellos No creían Ni por lo más remoto En la relación profunda Entre un hombre y una mujer Y su falta de creencia Impedía todo desarrollo De su poderosa Pero reprimida Atracción sexual Era una cuestión Sobre la posesión Lo que los diferenciaba Y los contrarios Entre la posesión Y la libertad Que siempre terminaban En pensamientos asesinos Como si un cuchillo Estuviese escondido En la manga de él O en el corpiño de ella ¿Piensas que deberíamos Romper esta vida Que llevamos? Liberarnos de lo viejo De los viejos Ídolos de nosotros mismos Y dejarnos volar Sí Pienso que necesitamos Hacer estallar esta vida Hacerla estallar Por completo Si no Quedaremos arrugados Empequeñecidos Dentro de esta piel Que ya No se expandirá más ¿Y qué es lo que propones? No propongo nada Solo cuando dejemos Entrar a lo nuevo Aplastaremos Lo que nos envejece Por lo demás Alguna propuesta No sería Sino un juego Cansado De vanidosos Lo que me pasa Es que a veces No entiendo Tanta intelectualidad De tu parte Como si lo único Que te preocupara Es la posesión De las cosas Cuando sabes Que hay una verdad Columpiándose Entre lo que se posee Y lo que no se puede tener Pero quieres tenerlo todo Atrapado en la cabeza Y no todo puede ser conocimiento Está lo que huye Como el tiempo Y tú quieres permanecer Siempre en el espacio Es lo medible Es lo atrapable No quieres ser El animal ignorante Que eres Quieres observar Tus propias funciones animales Este amor tuyo Por la pasión No es sino La peor forma De intelectualismo Deseas la pasión A través de tu cabeza Donde acontece Todo acontece En tu cabeza Nunca sabrás Lo que eres Deseas la mentira Lo que coincide Con todo tu decorado Las notas aberrantes No existen para ti Pero hasta tu pasión También es una mentira No es para nada pasión Es tu voluntad Tu arrogante voluntad Quieres agarrar las cosas Y tenerlas en tu poder Y esto Y esto es porque No tienes un cuerpo real No tienes un cuerpo oscuro Como cualquier mortal Perdido Entre lo sexual Y lo viviente Pienso que en realidad No tienes sensualidad Solo tienes tu voluntad Y tu desprecio Por lo desconocido Por lo que no sabes de mí Solo tienes ansias de poder Lo miró Con una mezcla de odio Y de desprecio Sufriendo también Porque sabía Que lo estaba torturando Sintió que debía Arrodillarse Y pedirle perdón Pero dentro de ella Había solo El incendio De su furia Ahora era ella La que había sido tomada Por la pasión Era solo una voz Apasionada Hablando Ella era también Una mentira El corazón de cada uno Estaba herido Por el otro Ardían los dos Interiormente Y se consumían juntos Pero jamás Lo admitirían Habían caído En el lodo verbal Poblado de visiones Que se mezclan Y eran contrarias Que no resolvían Su discordia En un sistema De correspondencia Nada se corresponde Con nada Habían caído En un universo De palabras Corrompidas Y opacas Capaces de encenderse Y arder Cada vez Que sus labios Perigüeños Las tocasen Se miraron A los ojos Y una sonrisa Los iluminó Ella encontró Alguna afinidad En él Deseaba estar cerca Suyo Y dentro De los signos De su espera No quería cambiarlo Ni que la entendiese Lo que realmente amaba Era el calor Y la vitalidad Rápidamente cambiante Entre ellos La expresión De ese rico Juego de palabras Y el rápido Intercambio de ideas Nunca consideró El contenido real De las palabras Ella No necesitaba Que la ayudasen A pensar Ella Quería pensar Muy bien Norma Muy bien Así Un diálogo Compitiendo Ahí Uno que quiere Poseer la posesión Y la otra Que quiere volar A ver cómo llegan A ese Acuerdo Pero viste Que dice Un vacío De palabras No me importa Lo que dicen Las palabras Me importa Este juego Que hay entre nosotros Donde uno Se puede decir Al otro Y expresarse Uno con el otro Y yo creo Que ahí Está el amor ¿Sabés? El amor No está En la imagen El amor Está en ese Cruzo de palabras Para poder Reconocer Bueno Pero yo no quiero Que me enseñen O que me ayuden A pensar Yo quiero pensar Pero yo quiero pensar Ahí En él En la situación ¿No? Adentro En la pareja Con ese amor Y con ese odio Con esas contradicciones Con esas peleas Con esas diferencias De pensamientos El que quiere La posesión Y ella Que quiere volar ¿No? Desligarse De todo lo viejo Y dejar entrar A lo nuevo Dice En un momento ¿No? Que es lo nuevo Lo que nos va a sacar De esta De este De este enquistamiento Donde estamos ¿No? Porque la piel Se va A arrugar Y vamos a quedar Apresados Ahí ¿No? Sí, pero mira Cómo comenzaba El cuento ¿No? Preguntando Si todo era Mercancía Sí Es decir Si también Esa relación También era Mercancía Si ese amor También era ¿No? Un intercambio Es decir Yo quiero tener Yo quiero tener Y ella Le responde Pero no solamente Tener Eso es la mercancía ¿No? Si no también Está lo que no se puede tener Hay que meterlo En el juego De las relaciones No solamente La posesión Del tener ¿No? Cómo llegas A eso Porque tenés Que comprender Que hay algo Que no se puede tener O que no todo Se puede tener ¿No? Está lo que se puede tener Pero está lo que no se puede tener ¿No? Y ahí se relativiza Esa cuestión De la posesión Del otro ¿No? Porque si no después Vienes Si vos no sos Como yo digo Que tienes que ser Como a mí me gusta Entonces después Viene la violencia ¿No? Después viene Te mato Por esto O te liquido O me separo Y me voy ¿No? Porque no Correspondes A esa imagen Que quiero tener De De mi Partener ¿No? O sea Es una idea Fija ¿No? Ya lo quiero Con ojos azules Lo quiero alto Lo quiero delgado Lo quiero filósofo Lo quiero intelectualoide Lo quiero Lo quiero mercenario Lo quiero ¿No? Lo quiero chapucero Lo quiero ciruja ¿No? Pero esa es una idea Preformada Donde yo me voy a tener Que Dar el golpe De realidad A ver si eso Que yo imagino Está en la realidad Principio de realidad ¿No? A ver si él Es eso Que yo imagino De él O que yo Ambiciono De él O de ella Entonces Ya viene Como una cosa ¿No? De comprender Al otro De O de ser testigo De esa animalidad Del otro También ¿No? De esa diferencia Del otro Nada Ser testigo ¿No? Ser testigo Porque eso De querer Cambiar al otro Además lleva Mucho tiempo Y A veces se puede Con un poco De psicoanálisis Y si no No se puede No se puede Cambiar al otro ¿No? Entonces ¿Cuál es el negocio? Si me quedo Contigo ¿No? Si me quedo Algo voy a tener Que aceptar ¿No? No sé ¿Eh? No es obligatorio Digo Me quedo contigo Porque así Te voy a molestar Te voy a seguir Molestando Te voy a seguir Reclamando Lo que no me puedes dar Me voy a enfermar Para regalarte Una pequeña Enfermedad Pero esa ya Es la vertiente Del odio ¿No? Ajá Ya es Me quedo Para Sí, bueno Pero que si no Acepto al otro Sí ¿Dónde vamos? Sí Lo que pasa Es que no hay salida Porque bueno Me voy con otro Me separo Y me voy con otro Pero si se me Va ahí A repetir El mismo grano El otro Tampoco va a coincidir Con la imagen Que yo tengo Del otro Entonces voy a volver A repetir ¿No? Voy a volver A no poder A aceptar eso ¿No? Frustrarme ahí Frente a lo que yo Imagino Quiero del otro Y lo que es En realidad El otro ¿No? Bueno Pero todo parte De uno Es decir Que también ¿No? Que si uno No acepta Lo que Lo que está produciendo Como es ¿No? Como Como se moviliza Su deseo Pues tampoco Va a poder Aceptar Es decir Que también No acepta La diferencia De uno mismo Poder Aceptar Que uno Va cambiando Y que en cada Cambio Hay como Una despedida De la que Fui ayer Y sí Y sí También son Combinatorias ¿No? Que Porque una pareja ¿No? Un hombre Me propone Determinadas Cosas Que yo Acepto Pero cambio De hombre Y el otro Hombre Me va a proponer Cosas diferentes Al anterior ¿Sabes? Entonces claro Tiene que ser Un móvil Uno Uno de esos ¿No? Pendientes Que flotan En el aire Y dan vuelta Un móvil Tiene que ser Tiene que ¿No? Pero eso pasa Con los amigos Y pasa con la gente No soy Con este Soy esta historia Y con este otro Soy esta otra historia ¿No? Y está el que puede Sacar lo mejor de mí Y está el que puede Sacar lo peor de mí ¿No? El otro día Decíamos En las conversaciones De ellas De que ¿Con quién te quedás? ¿Con el amigo O con el enemigo? ¿Con quién vivís? ¿No? Que hablábamos De reivindicar La amistad Que estaba Totalmente Olvidada ¿No? Como concepto La amistad ¿Qué es la amistad? Que estás anunciando El programa de mañana Del miércoles Muy bien Eso Vivís con un amigo Al cual Lo podés escuchar Y podés llegar A conocer ¿No? Él tiene que Poner las armas También Se me gustaba la frase De la invitación Del presidente ¿No? Cuando Ahí el El pintor Le dice a su alumna O más bien Es la alumna Que le dice Al pintor Al maestro Le dice Mire Cuando usted habla Yo le creo Y cuando yo hablo Usted me cree Para que haya posibilidad De conversación Claro 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 No voy a poner en duda O decir Me dices eso Para que yo piense Que no sé qué No sé cuánto No, no, no Usted me habla Y yo le creo No, pero usted también Me escucha Y me tiene que creer Así es ¿No? Como son pactos Pactos de no matar No matarás Ahí Poder escuchar ahí Al otro con sus Claro Que sin querer entenderlo ¿No? Escucharlo Y sí Escuchar Dejarlo Que se despliegue Y por ahí En un eslabón débil Le metes una frase ¿No? Bueno Norma ¿Escribiste un poema? ¿Un poema? ¿Quieres? Sí, sí Por favor ¿Ah, sí? Y claro Me tengo que levantar Adelante Levántate No, no No miramos No miramos No miramos No miramos Adelante Si no sigues escuchando ¿No? Si me sigues escuchando Aunque te tengas que levantar Muy bien Tiene los poemas Lejos No los tiene ahí En el escritorio Si el que no los tenía Preparados Así que Vamos a improvisar Bueno Pero esta semana Y en este programa También tenemos que decir Que festejamos Los 83 cumpleaños De nuestra poeta Escritora Norma Amenaza Que esta semana Cumple 83 83 Bueno, es hoy ¿No? Es hoy Martes 21 Bueno, pero es hoy Entonces es hoy Sí Es hoy Entonces estamos ¿No? Feliz cumpleaños Norma Feliz cumpleaños Entonces te voy a leer Un poema Que se llama Cumplir años Cumplir años Ok Cumplir años Pero no está dedicado A nadie en especial No No Ok Cumplir años El paso Es largo ¿Puedo? Tengo tiempo El paso del tiempo No deja cicatrices Deja huellas Inalcanzables Que a veces En su ignorancia Estropean alguna cosa Pero no llegan Hasta la Exterminación total Por esa Extraña Insistencia De la permanencia ¿Cómo voy a recordar Cuando la nieve Corona mi cabeza Y haga mezclar Lo sólido Con lo líquido En un frío Invernal Y no me acuerde Más de tu cara Y sin embargo Haya que seguir Viviendo Porque la vida Exige que se pierdan Las imágenes Para seguir viéndolas En la retaguardia Del alma Y volver a revivir Esas palabras Que alguna vez dijiste A veces son frases Sueltas Que aparecen Sin imágenes A veces son imágenes Que no tienen palabra Imágenes mudas Como es la mudez De lo inapresable De lo que escapa De lo que se desliza Permanentemente Porque su ley Es llegar a lugares No descubiertos aún Tocar algún cuerpo Todavía virgen De vida no transcurrida Y por lo tanto perdida De quedar presa En algún movimiento Incalculado Que no será de mí Ni que será de otros El tiempo Es solo una especie De biblioteca Con estantes Donde quedaron Algunos versos Algunas frases Inolvidables Algunas reflexiones Que me pidieron Que cambien Una vez Lo tuve Y lo perdí Y no puedo Perderme En la desemejanza Que invoco Ahora el tiempo El tiempo Da sus campanadas Para que las escuche Cuando ya no quiero Escuchar nada Una vida sin copia En pleno transparente Que no la irrealidad Sino Lo nunca he realizado El tiempo En su devenir No deja cicatrices Es como un mar Que se envuelve Y se desenvuelve Sin necesitar de nadie Solo Sin sustancia Solo su fuerza Y su obediencia A ella Solo fuerza Desplazándose Por las oceánicas Mareas Puerto de luz Puertos de luz Acuden a preguntar A preguntarme Sobre lo necesario De las despedidas Y viene Eros Advertirnos Que nada será Sin los encuentros El péndulo Del reloj Que tengo a mi costado No deja de latir Y nada lo detiene No sé cómo será No volver más Pero si acaso Les pase lo que a mí Dejaré Algunos escritos Inconclusos Algunas cartas No enviadas Algunos cuentos Mal contados Alguna poesía Inentendible En una mochila Olvidada en un rincón Fotografía detenida En algunas páginas Cibernéticas Y en un papel Que tiene su importancia Un escrito Que da cuenta De un pacto La edad No tiene Márgenes precisos El tiempo Es un latido Los afectos Solo son Afectación Del cuerpo Los amores fugaces Y los amores Eternos Están marcados Por el odio La vida No se puede explicar Hay que vivirla Los hechos Son más importantes Que cualquier palabra El lenguaje Solo una máscara De la escritura Y así vamos Transitando Los campos Imposibles Donde crece La inexorable Falta Que nos reúne Hoy Alguna máscara Más que caerá Para que podamos Pensar Para que podamos Pensar Las estrategias Y ahí termino Muy bien Muy bien Bravo Feliz cumpleaños Cumplir años Con todas esas Condiciones Muy bien Qué cambiado Está Qué cambiada Está La escritura De la poeta ¿Ah sí? Sí Sí Me parece que está Está cambiado Muy bien Muy bien Así que Bueno Antes de terminar Voy a leer Mi ejercicio Mi historieta Mi historieta Se llama Mi historieta Se llama El tiempo Del poeta A ver qué tal El tiempo Del poeta El poeta Lo había anunciado Sin saber realmente De qué tiempo Venía la anunciación El tiempo Que habían inventado Los humanos Era seco Poco ilustrativo Y su función Principal Era recordar El tiempo Del poeta En cambio Silbaba Con una cadencia Propicia Al baile Y boom En un pie Y zaz En el otro Se deslizaba Hasta toparse Con una palabra nueva Era cruel Ese instante Pero como podía Correr por las praderas Disminuía Su nivel El tiempo Aquel Se notaba Por el aire Que hacía Crecer A los niños En el pueblo Más cercano Se decía Que los hijos De la Mari Se habían Refugiado En el bosque Para evitar Ser capturados Ya tenían La edad De la guerra Y de la libertad Sabían subyugar A los animales E incluso A las plantas Para que se abriesen Al paso Del joven Del joven Virgen Que todo Lo desea La frase Que más se repetía Entre los Conciudadanos Era Van a venir Por nosotros Cada uno Tenía la razón De sus temores Los niños Grandes Como los llamaban Se iban Multiplicando En la casa Del Paco Eran los primeros En haber tomado Medidas Había rodeado La casa De metralletas Sí Se corría La voz De las metralletas Y con los ojos Palpitando Explicaban Que su castidad La de Paco Y su mujer Les habían Privado De descendencia Hablaron Con la policía Siempre Un agente Del orden Puede tener Una idea Para pensar El fenómeno En fin El alcalde Se ocupaba De describir El fenómeno En la farmacia Buscaban Los orígenes Y habían Cerrado Prontamente Todas las iglesias Las riquezas Aglutinadas En esos santuarios Debían ser Protegidas Tenían Superiores Que no Tolerarían La afrenta Cada uno Se concentraba En su temor A ver Si le podía Encontrar Una solución Al multiplicarse Los niños Grandes Si multiplicaban Los temores Claro Pero no se Comprendía Del todo Por qué Paco Seguía siendo El único Con su arsenal De defensa Creían Que su amor Había sido bueno Que algún Que otro Cuidado Habían dado Y los sacrificios De quién Y para quién Pero dudaban De su amor Y temían Temían Como los guardaespaldas Cuando dudan Los niños Grandes Se organizaban No para desplegar Un ataque A la antigua Sino para pensar Qué harían Si el crecimiento No se detenía Ellos veían Largo y tendido Los instrumentos Para el desarrollo Como habían Amaestrado Las fuerzas Naturales A la lluvia Por ejemplo Le pedían Que fuera Voluntad De riego Se habían Hecho Potencialmente Históricos Nunca más Se volvieron A ver Los niños Grandes Habían emprendido Tantos proyectos Como ilusiones Así pudieron Vivir Doscientos Años Los que los habían Encendrado Murieron de temor Enfermerad Producida Por la confusión De los periódicos Oh Qué buena Qué lindo Cuento Muy bien ¿Te parece un cuento? Sí Me parece Un cuento Bueno A ver Si se logra El puesto Está bien Muy bien Muchas respuestas ¿No? Varias ideas Sí Muy bien Así que Así que Los que viven Doscientos años Son Los niños Grandes Los que escaparon De los padres ¿No? Que tú eres La que suele decir Que los niños Se tienen que criar Entre ellos Pues me quedé Un poco con esa idea Se fueron al bosque ¿No? Abandonaron Ahí a los padres A la edad De la razón ¿No? De la guerra Y de la libertad Y ya se ocuparon De su crecimiento Muy bien Muy bien Muy bien Escrito También Muy bien Gracias Muchas gracias Bueno Norma Así que nos apuntamos Para seguir El próximo La próxima temporada La hemos inaugurado Claro Con tus Con tus 83 años Muy bien Bueno Muchas gracias Norma Y seguimos Entonces Un abrazo a todos Y seguimos El martes que viene Un abrazo Un abrazo Bienvenidos a todos Vamos a continuar Muy bien Genial Un abrazo Chao Chao No te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Y seguimos En nuestras consultas online Y seguimos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo